hola hola bienvenidos a su canal fragancias para vivir con gabi mi nombre es gabriela dueñas el día de hoy vengo con una nueva reseña les traigo mont paris eau de parfum de y saint loran estaré leyendo sus notas con ustedes es una fragancia de la familia olfativa chipre frutal las notas de salida son fresa frambuesa pera bergamota calone naranja y naranja tangerina las notas de corazón son datura peonía flora flor de azahar del naranjo jazmín zambac y jazmín chino las notas de fondo son hojas de pachuli de indonesia almizcle blanco ambroxan pachuli cedro musgo y vainilla esta fragancia se lanzó en el 2016 sus acordes principales son afrutados dulces fresco floral y amaderado en piel tiene una duración de 8 a 10 horas estaré esprayándola con ustedes en ropa hasta lavar al esprayar se le siente esa parte cítrica seguida de frutos rojos en toda su fase floral las flores no se le siente tanto es una fragancia muy elegante muy bonita y esta fragancia que me robó el corazón a la primera vez que la provee este no no realmente me enfoque en sus notas sino en el olor en esta fragancia no hay día que la use y que me pregunten qué fragancia cargo conmigo esta fragancia fue la fragancia que muchas personas me preguntaban cómo se llama la fragancia que usas y yo porque no me sabía el nombre nunca les pude decir pero ahora les traigo una reseña y es una fragancia que se las recomiendo que se las recomiendo 100% esto esto ha sido todo por el día de hoy si les gustó mi vídeo y llegaron hasta el final de este vídeo les quiero agradecer porque me ha apoyado y quiero pedirles por favor que se suscriban a mi canal que le den like y que compartan mi vídeo y que también le den click a la campanita de notificaciones les agradezco por estar en este vídeo que dios me los bendiga los quiero mucho mis mejores deseos para todos ustedes hasta la próxima bye